El Extraño de Pelo Largo Darío Nazulewe En Nueva York fue un cabarell No quiso poner ni él a una mujer Con veinte pesos quiso conquistar Para ahorrar, para ahorrar Allí José María Muy pronto se casarán Ni chicos tendrán Y con este beso como padrino Sus hijos ni un mango verán Barceló tu cuñado Salomones y hace el guapo acá Se cree Froilán Pero en su hogar la señora dicen Lo hace cocinar y nabar y plantear Marcelita feudales Un novio ha conseguido al fin No es un chiquilín Dicen que lo conoció en un circo Es un enano de jardín Marcelo son diez años Que estás haciendo video match Se van a avivar Tacanas en Perón Y a todos seguro Los van a encerrar Los van a encanar Pensar en Perón Para ahorrar hechos Noticias de laво essa Mensar Lanza